Amiguitos de hoy, hoy vamos a jugar la copia de Chicken Goon Porque Bueno, quizás la juguemos, a ver lo que he tenido Bueno, estaba jugando un poco y para menos tengo 5 monedas Y tengo como estos lentes Pero vamos a ver Aquí, en los servers También hay gente jugando aquí, vamos a ver Estos 3 mapas yo creo que son nuevos O el otro no es nuevo Por eso que estos 2 mapas Al menos estoy en la actualización 0.1a1 Bueno, les voy a dejar el link abajo para que lo vayan a descargar Y miren el nombre que se llama esta copia de Chicken Goon Y la ven arriba, aquí les puse Bueno, ya vamos Yo he creado una partida Hasta pusieron un nuevo mapa que es este Que se parece más micro Porque ahí está el dragón Y estos bloques son como micro Bueno, vamos a probar este mapa Que se parece Este es como Con esto Bueno, me dijeron algunos pocos Que hay un secreto aquí Si te vas a esta parte Es donde están estas plantitas Y vas aquí a donde están Aquí es donde guardan los coches Y aquí Estás aquí Y vas aquí Te voy a encontrar un pollo que tiene una cámara Se parece como a cámara man Mira como se ve Hasta no podías poner bloques Pero yo creo que en otra actualización vas a poner También están las armas iguales Que cuando te las compras Las armas de inicio Aquí también hay algo Si vas a uno de esos edificios Te vas a poder subir arriba No tienes un jetpack Aquí Pero solo puedes ir A uno de estos potes de basura Y puedes brincar Y aquí vas arriba Y aquí vas aquí Y aquí vas aquí Y aquí te vas a poder subir arriba También te puedes subir aquí arriba Mira Parece que este juego era de estos Bueno vamos a probar el otro mapa Que se parece Bueno Bueno ya estamos aquí en el mapa Y se parece como Minecraft Porque se Porque tienen unos bloques También hay unas cosas Yo no sé por qué hay una pared invisible Que la puedes caminar Se traspasa Bueno no sé También tenemos el cofre de Minecraft Y la mesa de crack Creo Y aquí está el dragón No los podemos subir Porque ya saben que No tenemos jetpack en el juego Alguien se ha unido a la partida Ay no me están disparando Lo voy a disparar He matado He matado También salen las cosas Las cosas Yo no sé por qué Tirar eso También salen las cosas Esas Las cosas antiguas Aquí está el agua Yo no sé por qué No se traspasa Como el Minecraft Que se traspasa Cuando te metes Y ahí vas lento Pero aquí no vas lento Bueno Me han dijido Que cuando vas A este copia de Checking Go Dice Que el mapa El mapa Esto Ha cambiado un poco Como el mapa Que ya tengo Ha cambiado Este mapa Estos árboles No estaban Y estas cosas No estaban Y estos muros No estaban También yo no sé Si esto es un nuevo mapa Porque estas cosas Han cambiado Y hasta Esta casa Tiene el cuerto Y no podemos pasar Las cosas Han cambiado Aquí En este juego Y las cosas De Checking Go Ha cambiado Allá También los podemos Subir aquí Porque Hay esto Y hasta tiene El avión Bueno A mí me gustó Esta copia No está en la Google Play Esta copia Bueno Se los voy a dejar Abajo Así que Chao